El rapero estadounidense 50 Cent cumple hoy 43 años El artista estadounidense 50 Cent celebra hoy su cumpleaños 43. Como atestigo a los numerosos homenajes el INEA, es uno de los raperos más aclamados de su generación. 50 Cent, el popular rapero, actor y empresario siempre ha querido mantener una parte de sí misma oculta. A los 43 años, sigue siendo un hombre con muchas facetas. Jackson, un icono cultural nacido en Nueva York el 6 de julio de 1975 con el nombre de Curtis Jackson. Su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia estadounidense. Jackson no es solo un gran rapero, es una inspiración, un icono y una persona con gran carisma. En este momento de su carrera, parece que hay pocas cosas que Curtis no haya hecho. Pero tenemos la sensación de que los próximos 12 meses van a ser más grandes y mejores para 50 Cent ya que promete más cosas por venir. Después de todo, solo tiene 43 años. Yo soy Morales Noticia al Día.